El Día de Muertos Es una especie de celebración a la vida Viajé mucho por todo el país con mis padres Y recuerdo muchísimo las festividades, las danzas Los altares de muertos que visitaba Mi papá trabajaba en museos Entonces todas esas tradiciones estuvieron muy presentes a lo largo de mi vida El hecho de que los mexicanos juguemos, bailemos, cantemos a la muerte Hace que sea una presencia constante a lo largo de nuestra vida No es algo lejano, remoto Es algo que está presente Yo le he cantado a la muerte Pero al mismo tiempo al amor y a la vida Es como decía Yo, algo permanentemente entrelazado Y creo que así va a seguir siendo Cada disco mío, cada canción nueva mía Tiene como objetivo llevarme a un sitio en el que no he estado antes El renacimiento es la transformación del ser, del pensamiento Llegar a un espacio en donde se tienden puentes Soy Jaramar y los invito a que abran su corazón, sus oídos Que corran riesgos y se acerquen Lo tomen, lo hagan suyo Y sobre todo abran sus oídos a mi música Encuéntrenla Y dejen que ella los transforme de alguna manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Y dejen que ella los transforme de una manera Gracias.